el informe anual sobre pobreza y desigualdad que elabora el Observatorio de la Realidad Social de nuestra comunidad. Y de ese informe extraemos muchas conclusiones y mucha información que vamos a tener en cuenta, sobre todo para el diseño de las políticas públicas y además nos ofrece una foto más que nítida de la situación en la que estamos en nuestra comunidad. Y estamos situados como la décima región europea con mejores indicadores en términos de pobreza y exclusión. Navarra es la comunidad española con menos tasas en términos de tasa de pobreza. Pero también hay cuestiones que nos preocupan y a las que también me voy a referir en mi intervención, porque el único camino es la mejora continua y en términos sociales es avanzar en cohesión y atajar brechas. Y ese es nuestro fundamental objetivo. Si analizamos por qué Navarra tiene esos indicadores, esos bajos indicadores de tasas de pobreza, en primer lugar quiero poner en valor las políticas de cohesión social que tenemos en marcha. Y cuando digo políticas de cohesión no solo hablo de prestaciones y de cobertura social, bien sea para atender a la pobreza o bien sea para atender a las personas más vulnerables por distintas razones. Porque quiero hablar también de una educación pública inclusiva, que atiende al alumnado en dificultad y una formación profesional dual líder en España con altas tasas de empleabilidad, de un ciclo 03 que avanza hacia la gratuidad y de becas para estudiar. Hablo también de una sanidad pública universal que atiende a toda la ciudadanía y hablo también de políticas activas de empleo. Hablo de un diálogo social que funciona y que nos ha llevado, por ejemplo, a elaborar un plan de empleo centrado de manera especial en la juventud, mujeres y personas con especial dificultad para acceder al empleo. Hablo también de una banda ancha que abarca prácticamente a toda Navarra.